Tres, tres, primera. Había primero entrado a estudiar ingeniería y me di cuenta de que no era lo mío. No me gustaban ni los números ni los computadores y decidí estudiar técnico en educación parvularia cuando me di cuenta de que realmente lo mío era trabajar con niños. La verdad, acompañé a una amiga a matricularse en la carrera de hotelería y turismo y fue en ese momento en el que me quise matricular igualmente porque anteriormente había estudiado en el Confucio de Santo Tomás, Chino Mandarín. Y fue una súper buena experiencia de calidad, así que por eso mismo quise volver a repetirlo, pero ahora con una carrera técnico profesional. Mi primer año dentro de Santo Tomás, la verdad, fue lleno de nuevas experiencias y actividades que pudimos realizar con excelentes compañeros, excelentes profesores, actividades que se pudieron realizar durante el año como la Escuela de Líderes, actividades con la dirección de asuntos estudiantiles de la universidad y del instituto, también capacitaciones durante el año, charlas, que la verdad son bastante interesantes y que en otras universidades no las tienen. Lo que más me ha gustado de la MAI hasta ahora es que, a pesar de ser una carrera técnico profesional y de solamente tener cinco semestres, dentro de esos cinco semestres nosotros tenemos tres prácticas. Y esas tres prácticas no todas las tienen y es lo que a nosotros nos prepara como para la vida profesional. Nos ha ayudado la salida a terreno, el poder practicar directamente con los niños, el poder trabajar en eso.